Buenos días primer blog del canal estamos en el aeropuerto de Barajas y nuestro destino es Cancún en México vamos a estar una semana y nos vemos allí Buenos días día 2 aquí en el hotel Riu Yucatán ayer bueno fue el día después del vuelo y pues estuvimos descansando y hoy vamos a ir a Holbox que son un conjunto de islas que son de las que hay por aquí las menos humanizadas las calles todavía están sin asfaltar y todavía no es muy turístico bueno ya hemos llegado a Chiquilá y desde aquí vamos a coger una barca para ir a Holbox y ahí estaremos haciendo distintas actividades bueno ya hemos llegado a Punta Mosquito y vamos a estar aquí media hora y mirad lo que pone que hay que tener cuidado con los cocodrilos y mantarrayas vamos a intentar tirar alguna foto a los perígonos luego comemos en la embarcación y podemos volver a bajar aquí vemos a dos cangrejos cerradura uno de los animales más antiguos de la tierra que han sobrevivido las grandes extinciones y nos les hemos encontrado a dos hemos llegado a Holbox la isla principal de este periódico y nos vemos en el próximo archipiélago en el que las calles no están ni siquiera asfaltadas y es un pequeño pueblo bastante bonito hay muchos restaurantes y sobre todo aquí se dedican al turismo y a la pesca y no 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 Gracias por ver el video.